hola cómo están todos ustedes mi nombre es roger y others recibo comentarios y amenazas cuanta cosa ponen en internet alguien tiene que hablar porque si es si no esto va a parar mal muy mal este se está creando una ola de odio en ambos países en eeuu y en méxico que no dios no quiera y esto es por 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 el los políticos pasarse la papas unos al otro la papa caliente no este problema no que este que si en eeuu en ese en ese pleito que esto que el otro es que los emigrantes que el otro mira todo era tan fácil como cerrar bien las fronteras a los que están aquí darle los papeles y que esas mismas personas vayan haciendo estados unidos con empresas de hacer calcetines calzones lo que sea en los países pobres para qué para qué se vaya pues a teniendo más este negocios y comercio en los países pobres para que ellos puedan ganar su dinero otras cosas parar las ayudas a los gobiernos porque eeuu se ayuda mucho a los gobiernos latinoamericanos y quitarle las ayuda hasta que ellos no mejoren dándole bajas de impuestos a los a los compañías que quieran poner negocios en sus países para que las pobres familias pobres puedan sobrevivir es que es tan fácil buscar la solución es hay que es una es decir esto está fomentando un odio entre en entre latinoamérica y eeuu que es va a ser muy grave y que aquí los que van a alimentar son mucha gente inocente mientras son unos cuantos en el congreso no sólo de méxico de eeuu que están jugando con 12 millones de personas si ya están aquí ya están en eeuu pero usted va a sacar a todas esas personas para mandarlas a su país donde han dejado todos todos sus cosas todas las cosas que han en no sé cuántos años de estar aquí han han forjado y tiraron fuera del país para que para ir a fomentar afuera el odio contra eeuu por haberle quitado todas sus cosas toda su vida en un país como este 20 o 30 años 16 10 años lo que sea se está haciendo mal y aquí los que están callados son como aquí como eeuu que la mayoría son evangélicos por eso que yo ataco tanto las iglesias evangélicas gringas o no gringas hispanas o no hispanas hay millones de iglesias aquí que incluso esas iglesias fueron las que fueron y predicaron el amor en latinoamérica por eso es que mucha gente se ha venido para eeuu por ese amor que ha ido los 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 predicadores evangélicos a predicar allá por eso es que creen que aquí es mejor la vida porque creen que aquí hay amor de lo que muchas cosas nos hace falta y en los estados unidos en 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 los países de latinoamérica dices que como hacen bulla la gente afuera y lo que yo quiero decirle es que esto va a terminar de mal en peor y que los terroristas se van los terroristas igual que hicieron la unión soviética y estados unidos con la guerra fría igual van a usar los cristianos a los a los latinoaméricos para la para que ataquen estados unidos porque se está creando una ola de odio en méxico y latinoamérica por ver cómo tratan a los a los latinos en estados unidos que los mismos terroristas van a ver van a ver que dice no para qué vamos a morir si allá es ya está fomentado el odio en en latinoamérica y los mismos estados en estados en estados unidos han hecho eso los mismos norteamericanos han hecho ese odio entonces vamos a aprovechar de ese odio y le vamos a dar dinero a la gente pobre ya porque ellos tienen petróleo para regalar dinero y vamos a usar los hispanos para que ataquen a estados unidos y el hispano es tan arrecho y tan la verdad es que hay que reconocerlo que los hispanos cuando deben de ponerle mano dura a algo le ponen y se mueren y hacen se mueren hasta cuatro veces si es posible y va y ahí va a fomentar una guerra entre hispanos y norteamericanos por simple hecho de que los los nazis y el kukus clan y los están fomentando el odio racista en estados unidos y las iglesias evangélicas ya están muy tardes para que solucionen algún problema porque porque en los mismos y la iglesia evangélica son los que dan votos para estos presidentes para estos republicanos para estas para estos congresistas que están ahora en 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 porque aquí la mayoría son cristianos o entre comillas cristianos yo no sé para qué mandan tanta predicadora a latinoamérica para salvar las almas que es la iglesia testigos de jehová que es que son los evangélicos que los mormones que un sinnúmero de iglesias que mandan a sus predicadores a a a latinoamérica y a suramérica a predicar el evangelio pero ustedes son los mismos que votan por las leyes en este país en estados unidos de norteamérica y yo les pido perdón a muchas personas que si son rectas porque yo digo palabras malas muy malas palabras pero les voy a decir quién no se va a rechar de ver que todo mundo está tirándose la papa de mano en mano se pasan las cosas y no hacen y lo que hacen es discursos y escribir párrafos en los periódicos y todo eso no necesitamos tanto bla 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 necesitamos hecho como ese anuncio que hice de de spring y horizon y ent stal향la bla 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 no necesitamos bla 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 necesitamos acción porque aquí lo que va a haber es una guerra y se va a crear un odio igual que como palestina los palestinos y israel y recuérdese las guerras dejan muchos daños Y eso va poco a poco fomentándose. Y no es eso. Le voy a decir, Estados Unidos, es tan fácil entrar a Estados Unidos que un ataque terrorista está al corredor, está en la esquina. No podemos hacer más enemigos fuera. Claro que podemos ir sanando la amistad entre latinoamericanos y norteamericanos poco a poco. ¿Cómo? Ayudándoles a fomentar trabajos. Que los agricultores, que son los que más se mueven para esta zona, pues que las cosas, lo que son vestibules o las verduras y todo eso, vayan creciendo para que ellos tengan un nivel de vida. ¿Qué pasa con los países? Todo el mundo quiere ir a vivir a la ciudad, todo el mundo se hace profesional, todo tiene títulos, todo el mundo quiere tener títulos. Pero se olvida que nosotros que vivimos en la ciudad comemos de los agricultores y son los que más trabajan duro y son los que menos ganan. Al ellos sentirse que sus cosechas son mal pagadas, tienen que emigrar. Pero ahí está el amor de Dios en este país que dice que hay evangelio, que todos son evangélicos y cristianos, que hay una, que es una meca de religiones supuestamente que creen en un Dios de amor y de pasión, de comprensión. De comprensión. Y yo les voy a decir algo. Aquí se está fomentando que los terroristas vayan a agarrar gente con odio de Estados Unidos a Latinoamérica y Dios no quiera que nos suceda porque es en negligencia del gobierno norteamericano por haberse negado. Si se pueden cerrar las fronteras, si se pueden dar papeles a las personas y entre nosotros mismos, los que estamos aquí, que somos hispanos, podemos ayudar al gobierno norteamericano a que si vemos gente mala hispana, echarla de aquí. Si podemos, si podemos cuidar a la tierra que nos está dando la oportunidad de vivir una vida mejor. Claro que sí podemos ayudar a Estados Unidos a ser mejor. Pero, ¿quién nos tiene que ayudar? Los gentes que tienen más poder aquí. ¿Y quién son? Aquellos que predican el amor de Dios, que son los evangélicos, que son la mayoría aquí. Ahora, esto está fomentando un odio racial, un odio en México. Y es muy posible que comiencen a matar a los norteamericanos en todas partes. Porque en Norteamérica se ha ganado su propio odio, lo que ha sembrado, lo que ha sembrado los republicanos, lo que ha sembrado los gobiernos norteamericanos. Es odio. Podemos sanar, podemos cambiar las cosas. Y los que tienen más poder aquí, devotos, son los evangélicos, porque son la mayoría en este país. Y algunas otras religiones que sí tienen poder devotos. Podemos cambiar. Por favor, escuchen, o si no, vamos a pasar algo peor aquí. Mi nombre es Roger Yoders y trato de ayudar. Y yo todo el tiempo hablo de esto. Ayuden, ayuden para cambiar esto.